Seguros de que al contabilizar el Instituto Electoral, las actas de las 3.628 casillas que se instalaron en el Estado, se va a oficializar el triunfo de Miguel Riquelme Solís, virtual candidato a gobernador electo, quien este martes celebró su triunfo. ¡Riquelme gobernador! ¡Riquelme gobernador! ¡Riquelme gobernador! ¡Riquelme gobernador! ¡Riquelme gobernador! 20.000 asistentes y simpatizantes se reunieron en la sede de Tricolor para celebrar el resultado de la elección del pasado domingo. Hicieron un gran trabajo. Cada quien hizo lo que le correspondía. En cada sección electoral, en cada casilla, en cada municipio, todas y todos, todas y todos los candidatos son candidatos ganadores. Cada casilla de cada municipio de ustedes, me dio el triunfo. Le dio el triunfo a la gobernatura. Le dio el triunfo al PRIismo y a sus aliados. Muchas gracias. Esperaremos el día de mañana, como dijo nuestro presidente, para que se acaben de convencer que ya perdieron la gobernatura. ¡Riquelme! 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 La fiesta del PRIismo coahuilense tuvo la participación de su presidente nacional, Enrique Ochoa Reza, quien reconoció a Coahuila como el mejor PRIismo de México. Vamos a defender tu voto. Vamos a defender la democracia. Y vamos a gobernar contigo para el bien de Coahuila, para el bien de tus hijos y de tus nietos. ¡Que viva Coahuila! ¡Que viva Coahuila! ¡Que viva Coahuila! ¡Viva! ¡Al melhorro Hernández! ¡Viva Coahuila!